La colección se llama Oasis, la colección se llama Oasis y es como inspirada en este rollo aventurero. Mira, usamos lino, usamos lavardina, usamos también piel, a mí siempre, la verdad la piel es un material súper noble para mí, usamos mezclilla, algodones, yo nunca me he limitado a un solo material, siempre tratamos de hacer cosas nuevas, pero te diría que en esta colección me traté de modular mucho, o sea, de no volarme lavada y mantenerme en un territorio como neutral. Black es una rama de grifo, es una respuesta de grifo hacia un mercado un poquito más grown up, entonces contento sobre todo que en Black tenemos accesorios y tenemos zapatos, es una gran gama de cosas. Black, 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 Black ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!